Buenas tardes maestra, con Dio en Boma. El jugo de limón y la pimienta al gusto. Después se comienza a batir. Y se pone a baño marido. Se agrega la salsa veluté. Y se sigue batiendo hasta que se... Batiendo y se hizo más cremosa la salsa. Ya está lista.